Música Enteras fueron las noches contigo Y ahora estoy en el vacío Enredándome en los vicios Pa' olvidarme de tu amor Entregas todo lo que nunca diste Y aunque si me puse triste Hoy entiendo que perderte Para mi fue lo mejor De veras que me duele Verte haciendo Como si no pasa nada Que lo besas en mi cara Mira como lo disfrutas De dejarme como un tonto Tienes toda la intención Espero que no sea su pasatiempo Que te sobren los momentos Que sepa llenarte de besos Todito tu cuerpo Como lo hice yo Entiendo Que yo aquí salgo sobrando Y si me miras tomando Ya puedes decirle a la gente Que fui tu juguete Y que se ando perdido Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón Tú eres la razón